Como cuando los mancos salvan al equipo, parte 1 Son 3 Estás curándolo, estoy curándolo ¡Qué mierda! Ya que me he reído Me he reído ¡Oh no! ¡Joder! ¡Y se fue él! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Malamos, loco! Ahí uno mata Acá Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Acá, en el arbusto Lo está curando ¡No! ¡Oh que hace! ¡Porame a mí! ¡No! ¡Ya me mí, que no! No, 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 no No, 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 no No, lo he quemado ¿Cómo es? ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! No, bueno, bueno ¿Este ha ido a los normales? ¿Morotes?